Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, aquí está uno con vosotros y un nuevo vídeo. Y en esta ocasión vamos a ver la review de la nueva placa que me ha parecido bastante interesante. Se trata de la LookFoss Pico Pro. Vamos a ver el desempaquetado, vamos a ver las características que tiene y vamos a ver cómo empezar a trabajar con ella. Así que vamos a ello. Bien, lo primero que vamos a hacer es ver lo que tenemos aquí. Bueno, esta es la pila, para no perder fecha y hora en las aplicaciones de tiempo real. Una pequeña guía con el manual. Y aquí tenemos lo que es la placa. Vamos a ver si la abrimos. Aquí vienen los pines de cabecera. Y como vemos, tiene un formato alargado. La principal característica de esta placa es el procesador. Se trata de un ROG CHI RV1106. Es un SOC de procesamiento visual IPC diseñado específicamente para aplicaciones con inteligencia artificial. Está construido con un ARM corte a 7 de 32 bits. Solo tiene un solo núcleo, pero tiene las tecnologías de NEO y FPU, unidad de puntos rotante, integrados junto con una NPU, una unidad de procesamiento neuronal, de hasta 0,5 top, trillones de operaciones por segundo. Puede parecer poco, pero es suficiente para aplicaciones de inteligencia artificial con imágenes, reconocimiento facial, etc. Veremos ejemplos de todas estas aplicaciones. ¿Qué más cosas tiene? Tiene 26 pines GPIO, como casi todos los micros, como UAS, BI12C, USB 2.0, etc. Dispone de una RAM DDR3 de 128 MB, que está incluido en el SOC principal. Tiene una conexión a CERN, incluido el conector de 10-100, como veis aquí. Y un conector para cámara. Como he dicho, es un procesador especialmente diseñado para trabajar con proyectos con inteligencia artificial en procesamiento de imágenes. Por tanto, aquí tiene el conector MIPI, para conectar de dos carriles, para conectar lo que es la cámara, que es esta que tengo aquí. Bueno, la cámara se puede conectar hasta una de 5 megapíxeles. Esta es de 3, que tengo aquí. Y va a ser necesaria para hacer los principales ejemplos, que es para lo que quiero esta placa. Empezar a trabajar con la inteligencia artificial para el procesamiento, el reconocimiento facial, etc. Con este simple microcontrolador. Bueno, aquí tenemos también lo que es un slot para tarjetas microSD, porque a esta placa se le puede instalar un sistema operativo Linux reducido de consola, en diferentes distribuciones. Ubuntu 22.04, Alpine Linux y BuildRoot, que es una herramienta fácil de usar para generar nuestro sistema Linux integrado personalizado a través de compilación cruzada. Creo que tiene bastantes posibilidades la placa. Luego aquí tenemos, bueno, este es el conector para conectar lo que es la pila, que tengo aquí. Luego tiene dos pulsadores, uno de boot y otro de reset, porque utiliza el mismo entorno de desarrollo que la Orange Pi 5. Va a ser un procesador Roche, utiliza las mismas herramientas. Veremos cómo se utiliza, cómo se graba el sistema operativo, que puede ser tanto en la tarjeta microSD, como en una non-SPI flash de 256 megas, que es esta que tenemos aquí. Todo esto de aquí son componentes discretos para lo que es la alimentación del micro, etc. Tiene el conector USB tipo C para lo que es programar y cargar el firmware con el sistema operativo que nosotros elijamos. Y nada más. Esto es lo que tiene esta placa, que ahora vamos a ver en el siguiente script de vídeo, cómo cargarle el sistema operativo. Lo voy a hacer en la tarjeta microSD, para tener mayor capacidad lo que es en el sistema. Y vamos a empezar a ver cómo utilizar esta placa con un sistema operativo, por ejemplo, un TU2204. Y luego haremos una aplicación con el uso de lo que es la cámara. Así que si te interesa, quédate y vamos a ello. Bien, para empezar a trabajar con esta placa, tenemos que ir a la página del fabricante. Desde aquí hacemos clic donde pone lookfos pico rv1103 y o rv1106 user guía. Hay diferentes procesadores. Nosotros tenemos el rv1106. Hacemos clic aquí porque el manual es exactamente el mismo. Y desde aquí tenemos todos los archivos, las imágenes para instalar los diferentes sistemas operativos que se pueden instalar. Tenemos el entorno SDK con las fuentes del kernel, por si queremos nosotros construir nuestro propio sistema operativo. Tenemos el esquemático, el pinout, otros archivos, etc. Bien, todo esto está muy bien. Yo, para simplificarlo aún más, he incluido esta pequeña guía, que lo tenéis en la página de aquí, apuntes.com, con los pasos que vamos a seguir para instalar el sistema operativo, lo que es en la microSD. Vamos a seguir estos pasos que vemos aquí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, nos descargamos el RK Driver Assistant para Windows. También hay una versión para Linux, pero es de consola. Directamente le damos aquí y nos lleva a la página donde se nos descargará, como veis aquí, el Driver Assistant. Ya está ahí. Es una aplicación, bueno, yo ya lo tenía descargado y descomprimido, pero bueno, descomprimimos este otra vez, Driver Assistant, aquí lo tengo, el 5.12, que tiene que estar aquí, vamos a ver. Bueno, lo descomprimo otra vez y ya está, ¿no? Aquí, este mismo. Bien, es una aplicación, no hay que instalar nada, directamente darle al ejecutable. Le damos aquí a más información y ejecutar de todas formas. Y aquí directamente tendríamos que darle a instalar el driver o desinstalarlo. Yo ya lo tengo instalado, pero simplemente es hacer eso. No hay que hacer nada más, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos instalado el driver, continuamos con los pasos que tenemos que seguir haciendo. Después, bueno, después de instalarlo, tenemos que reiniciar el ordenador para que los cambios tengan efecto, ¿no? Después tenemos que descargarnos el firmware con el sistema operativo a instalar. Nosotros vamos a instalar Ubuntu en la versión 2204, directamente damos sobre el enlace y se nos abre el repositorio en Drive que tiene el fabricante, como veis, con las diferentes opciones que hay. Podemos instalar Alpine Linus, podemos instalar o configurar un sistema operativo propio con BuildRoot, con la herramienta BuildRoot, o vamos a ir a Ubuntu, ¿no? Y desde aquí nos descargamos la versión que hay para nuestra placa específica. En este caso sería el UFOS PICO PRO más Ubuntu, ¿no? Esta directamente le damos aquí a descargar y ya está, ¿no? Yo ya la tengo descargada, ¿eh? Que es esta que tengo aquí. Vamos a ver. Aquí lo tenemos, LUCFOS PICO PRO más Ubuntu SDK, ¿no? Lo abrimos y aquí tenemos todas las imágenes que tenemos que incluir en nuestra tarjeta microSD para instalar allí Ubuntu 22.04. Iremos viéndolo en el proceso como y qué archivos se cargan en cada momento, ¿no? Bien, lo siguiente que tenemos que hacer. Vamos a continuar con el manual. Nos descargamos la herramienta Windows Rotsheet SockTalking, ¿no? Desde aquí, hacemos clic aquí, directamente se nos descarga, es un archivo comprimido también, ¿eh? Si vamos a la parte de descargas, es el, vamos a ver, el SockTalking 1, yo lo tenía aquí descargado, vamos a ver, aquí está, vamos, aquí está, SockTalking, ¿no? No tenemos que instalar nada, también es un ejecutable, le damos clic y esta es la herramienta que nos va a permitir hacer toda la instalación del sistema operativo en la microSD o también si decidimos en la SPI Flash, ¿no? En la que viene en el chip integrado dentro de la placa. Fijaros que nos pregunta qué tipo de chip vamos a trabajar, porque esta herramienta, fijaros, tiene todo este tipo de procesadores con los que puede trabajar. Fijaros que el RK3588 es el Sock de la Orange P5 Plus, por tanto, me gusta mucho el poder utilizar las herramientas estas del Rotsheet porque puede utilizar un procesador u otro y es indiferente. Yo voy a seleccionar RV1106, que es la que tiene mi placa, y le doy a OK, ¿no? Bien, esto lo vamos a poner aquí para ver si lo podemos ir viendo todo el proceso, ¿no? Bueno, vamos a ver si esto lo voy a hacer un poco más pequeño. Esto lo voy a poner aquí y esto lo voy a bajar. Bueno, aquí así creo que se ve bastante bien. Vamos a continuar con el proceso. Vamos a instalar lo que es el firmware o sistema operativo Ubuntu 22.04 lo que es en la tarjeta microSD. ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer? Bien, ya nos hemos descargado lo que es el software con el sistema operativo Ubuntu. Hemos seleccionado la opción para nuestra placa en concreto, la Lufos Pico Pro Más para una tarjeta microSD. Nos hemos descargado la herramienta para Windows pone para Windows porque hay otra versión para Linux pero no es con un entorno gráfico, es a través de consola. Entonces yo lo voy a hacer de la forma más fácil que creo que es esta, ¿no? Y, como he comentado, podemos instalar este operativo tanto en la NAM Flash, que es la que va por la parte de atrás de la placa de 256 megas, o en una tarjeta microSD. Nosotros lo vamos a hacer sobre la tarjeta microSD, entonces presionamos el pulsador BOOT en la placa, fijaros que aquí no aparece nada, USB no hay nada detectado, entonces al igual que hacíamos con la Orange Pi 5 para utilizar el sistema más RUN, lo que hacíamos es presionar el botón BOOT y conectar lo que es el cable USB, en este caso por este lado tipo C, pero por el otro extremo USB 2.0 a un puerto de nuestro ordenador. Bien, voy a hacerlo. Voy a pulsar el botón BOOT, que es este que tengo aquí, lo tengo pulsado y voy a conectar lo que es la placa. Bien, fijaros, ya se puede soltar, fijaros que automáticamente aquí me ha reconocido como dispositivo USB más RUN 117, es el único que hay. ¿Vale? Bien, vamos a continuar. Lo siguiente que tenemos que hacer es hacer clic en buscar la ruta donde nos hemos descargado toda la carpeta con las ISO del sistema operativo. Entonces le damos aquí buscar ruta y aquí vamos a seleccionar donde está nuestro sistema operativo, que es esta carpeta. Seleccionamos la carpeta. Aquí nos pregunta si yo quiero volver a cargar el archivo NV. Le digo que sí. ¿Vale? Y ya tengo todos estos archivos listos para cargarlos lo que es en la tarjeta microSD y instalar ahí el sistema operativo. Bien, el siguiente paso que hacemos es seleccionamos la pestaña opciones avanzadas, que es esta que tenemos aquí. y marcamos con el ratón el archivo con nombre downloadbin que es el primero que tenemos aquí. Este de aquí. ¿Vale? Lo marcamos y pulsamos el botón downloadbin para descargarlo lo que es a la placa que es este de aquí. ¿Vale? Ahí se está haciendo. Ahí me dice que OK se ha realizado y ahora tenemos que darle a borrar todo con el botón este que vemos aquí. ¿Por qué? Porque lo que es la placa viene con un sistema operativo instalado ya lo que es en la memoria SPI Flash. Yo quiero instalarlo en lo que es la tarjeta microSD y para que no me arranque por defecto por la SPI Flash pues tengo que borrarlo y ponerlo todo a cero. Le doy aquí a borrar y ahí se está haciendo el borrado de la SPI Flash completamente. Lo veis aquí en el cuadro de la derecha. Se ha borrado todo. OK. Bien. Y continuamos con lo que es el manual. Ahora tenemos que flashear la tarjeta microSD. ¿Vale? Para ello hacemos lo siguiente. Seleccionamos la pestaña SD Tool que es esta que vemos aquí. Y ahora tenemos que introducir lo que es una tarjeta microSD en un convertidor de microSD a USB y enchufar un puerto libre de nuestro ordenador. Voy a hacerlo. Como veis automáticamente ahí me ha detectado lo que es la tarjeta microSD que es de 8 GB. ¿Vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar aquí SD Boot. ¿No? Según pone aquí en el manual. Seleccionamos la opción SD Boot. Y ahora tenemos que importar los archivos que vamos a cargar en la tarjeta microSD para instalar allí Ubuntu 2204 que son estos que hay aquí. Y hay que cargarlos uno a uno. Se nos abrirá lo que es la carpeta donde tenemos los archivos. Cargamos el Boot Imagen. Le damos a Abrir. Después cargamos NV Imagen que es este que tenemos aquí. Le damos a Abrir. Id Block. Id Block. Abrir. Después tenemos lo que es om.img om.img Abrir. El archivo rootfs le damos otra vez rootfs imagen ubud.img y userdata.img userdata.img Entonces tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de acuerdo y ahora hacemos clic en crear SD y aquí a la derecha podemos ver el proceso de escritura de estos archivos donde se va a instalar Ubuntu 2204 ahí vemos el proceso donde se está instalando cada una de las imágenes que hemos cargado fijaros lo útil que es esta herramienta me encanta trabajar con estos micros porque podemos utilizar diferentes micros prácticamente con la misma herramienta esta no es exactamente igual como la que estuvimos viendo con la Orange P5 Plus pero habéis visto que es cambio de formato y de lo que es las funciones que tiene podemos utilizar tanto el micro de la Orange P5 Plus como cualquiera de estos que hemos visto aquí bueno esto va a tardar un poquito voy a pausar momentáneamente el vídeo y continúo cuando acabe bien ahí como veis ha finalizado lo que es la creación de la SDK ahora esto ya lo podemos cerrar esta aplicación lo que tenemos que hacer es extraer la microSD y pincharla primero bueno quitar la alimentación para hacerlo todo sin alimentación voy a desenchufar por otro extremo lo que es la placa y ahora voy a a ponerle la tarjeta microsd bien bien ahí ya tengo pinchada la tarjeta microsd y también le voy a poner una conexión de red porque nos vamos a conectar a la placa a través de SSH las Bien, pues le voy a dar otra vez alimentación Vemos que aquí está parpadeando lo que es el LED Indicativo de que el sistema está arrancando Ya sobre la tarjeta microSD Bien, vamos a esperar un poquito Y mientras lo que vamos a ir preparando es el cliente SSH que vamos a utilizar Voy a utilizar MOBA XTerm Y aquí lo que vamos a hacer es abrir una sesión nueva de SSH Vamos a poner el nombre del host que previamente tenemos que saber que IP le ha dado a la placa Nuestro servicio de HCP de nuestro router Ya lo hemos visto en otros vídeos En mi caso es la IP 192.168.18.180 Vamos a especificar el nombre de Pico Y le vamos a dar OK Ahí aceptamos la conexión Y nos pide la password Que es Lookforce Le damos a Enter Y aquí tenemos ya nuestro acceso al sistema operativo que hemos instalado en nuestra tarjeta microSD Podemos ejecutar ya comandos desde aquí Por ejemplo, ir al directorio raíz Hacer un LS Ver las carpetas que tiene nuestro sistema operativo Ejecutar, por ejemplo, LS CPU Para ver información de lo que es el SOC Vemos que se trata de una ARMV7 Un Cortex ARMA7 Modelo, etc. Frecuencia máxima, frecuencia mínima También podemos hacer un Free-H Para saber la memoria libre que tenemos De memoria RAM Fijaros que tenemos usado a 35 MB En 35 MB he instalado lo que es el sistema operativo Ubuntu 22.04 Podemos ver la versión del kernel con un AME-A Aquí lo tenemos La 5.10.110 Y, por ejemplo, ver los dispositivos conectados Que será la tarjeta microSD Con LSBLK Aquí tenemos nuestros dispositivos conectados La tarjeta de 15 GB 16, 15 GB Donde he instalado el sistema operativo Y ahora lo siguiente que vamos a ver Es cómo conectar lo que es la cámara Y acceder a ella Bueno, también puedo abrir una terminal con WinSCP Para transferencia de archivos Si voy aquí Vamos a ver Esto lo minimizo Voy a WinSCP Lo lanzo Y me voy a conectar Esta es la IP 180 Me voy a conectar La contraseña es lo mismo Ahí se está autentificando Y aquí estoy ahora mismo Dentro de lo que es la tarjeta microSD Accediendo desde un cliente Como WinSCP a través de SSH Para transferir archivos, carpetas, etc Como vemos aquí Bueno, ahora tocaría hacer lo que es una aplicación Con la cámara Que viene con lo que es el módulo y la placa Y aplicando algún modelo de inteligencia artificial Como vienen los ejemplos Pero ya llevamos media hora de vídeo Sería demasiado extenso Y probablemente no lo vería nadie Por tanto, lo voy a dejar para otro vídeo Pero antes de terminar Quería mostraros el datasheet de este procesador Si vamos a la parte De diagrama de bloques Vemos que Además de lo que es el procesador principal Incluye una MCU Un microcontrolador Un microcontrolador que estoy viendo En los micros que están saliendo En procesadores Que están saliendo ahora nuevos De Rochi o de otras marcas Que es la tendencia que está teniendo Tener un procesador principal Normalmente se instala en él Un sistema operativo Linux de consola Para poder acceder a él Realizar los programas en C o en Python Y luego entre el procesador principal Y los periféricos Poner, digamos, de pasarela Un microcontrolador que se encarga De controlar todos esos periféricos Este micro no solo se utiliza Como placa de desarrollo Sino que he visto Que también lo utiliza Productos comerciales Como esta cámara Fijaros exactamente El mismo micro Una RM Cortex a 1.2 GHz Con neón y FPU Y una NPU de 0.5 TOPS O sea, se está incluyendo ya La inteligencia artificial En cualquier tipo de pequeño procesador Pequeño microcontrolador Para aplicaciones específicas En este caso Pues de visión Reconocimiento facial Etcétera O sea, cualquier micro Que no incorpore ya Una red neuronal Aunque sea pequeñita Pues va a estar Yo creo en desventaja Con este tipo de procesadores Que sí lo incluye Y podemos ver Que fácilmente Podemos Aprender lo que es Linux Hacer aplicaciones De cacharreo Con este tipo de placas Y también por un precio Muy bajo O sea, que El concepto ese De tener una placa Para cacharrear Y aprender Linux Con un precio pequeño No ha desaparecido Sino todo lo contrario Y nada más amigos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dadle a like Decidme que os parecen Estos micros Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima